Buenos días mis estimados amigos, les saluda Ramón Antonio Pérez. Me encuentro en el lugar donde estuvieron los restos del doctor José Gregorio Hernández desde el año 1975. Hoy es el Santuario Nuestra Señora de la Candelaria y estamos gozosos de que próximamente en el año 2021, según ha dicho el Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, próximamente en el mes de abril será la ceremonia de beatificación del conocido médico de los pobres. Yo he querido hacerles el regalo de este reporte desde acá de donde era su tumba, ya que se encuentra la imagen que desde el principio estuvo colocada la tumba y lo que se conoce actualmente como el Moisés, donde estuvieron los restos que fueron exhumados el pasado 26 de octubre y con la intención de extraer las reliquias que serían enviadas al Vaticano y luego a diferentes diócesis del país y a otros países que así lo soliciten a la iglesia arquidiocesana de Caracas. Desde el Santuario Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas les informó Ramón Antonio Pérez. Saludos para todos.